Bueno, continuamos con la segunda parte Aquí tengo mi aplicación de ventas web Por defecto se guarda en mi documento Vamos a explorar para pegar esos dos archivos Mi documento, mi carpeta de Neville Project Y mi aplicación se llama Ventas Web Dentro de la carpeta web voy a pegar Voy a pegar la siguiente página Voy a pegar toda mi carpeta de ordenadores Tengo que cerrar de un video Ok, entonces pego a la carpeta de ordenadores Ok, entonces vamos a ver si emigro Pega la carpeta de ordenadores Ahí está la página característica Y la página de ordenadores Vamos a sacar afuera Bueno, la página de ordenadores Lo envía a la petición a la página de características Y la página de ordenadores Vamos a probar Ejecuto No queda en la página característica Acá Y ya esta página característica La página característica va a enviar A evaluar a un servlet Ok, entonces vamos a agregar Vamos a agregar paquetes No, nos falta la imagen Voy a decir que lo vemos Ok, envía la página característica Vamos a ver Lo que he pasado a las imágenes Deja la ruta, vamos a ver De margen, de margen, vamos a ver ¿Qué es lo que pasó acá? Ah, tengo que poner la carpeta acá, no me voy a la carpeta de imagen ¿Qué es lo que pasó acá, no me voy a la carpeta de imagen? Vamos a ver No me voy a la carpeta de imagen, no me voy a la carpeta de imagen Bueno, acá en esta página característica voy a agregar acá, vamos a agregar los siguientes archivos a los paquetes Voy a agregar un paquete, voy a dar el nombre de un paquete, conexión En este paquete de conexión voy a agregar una clase de llamas para conectarme con la base de datos Voy a dar, conectar Voy a agregar otro paquete Para conectarme con el server voy a llamar proceso Ahí voy a poner un server, un archivo server, voy a poner grabar Bueno, acá Acá para conectar tengo que tener una base de datos, una tabla Una base de datos, una tabla para almacenar lo que es El nombre del micropresador, la memoria, el disco duro, el precio, la cantidad Ok Voy a enviar Voy a enviar, enviar al server Vamos probando acá Al server Una de estas características Vamos a enviar la petición al server El server se llama grabar Vamos probando Vamos probando Vamos probando Vamos response voy a abrir la SQL para crear la tabla vamos a hacer un nuevo diseño nueva base de datos diseño para crear mi base de datos y mi tabla acá tengo una base de datos y más ventas voy a dejar la tabla, la nueva tabla comienzo a diseño a mi mi tabla, mi tributo, mi comprochador tipo barchar la tron barchar de 20 disco precio cantidad total guardamos la tabla y bueno voy a crear mi dbc boton de agregar ultima secola server crema de PC servidor de tocat este es la base de datos la base de datos es más ventas ya que está creando la dbc si ya no me está creando la dbc con vapor con hu todo ya esta creando la dbc